¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludar a todas las niñas y niños de primer grado. A ver, permítanme quitarme mi cubrebocas. Lo voy a hacer tomándolo de las agarraderas y con cuidado de no tocar la parte exterior del mismo. Ahora lo guardo en esta bolsita y todo listo. Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Aprende en Casa 2, a la asignatura de Lengua Materna Español. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Algo muy especial. Ya nos lo había anticipado la maestra Vero, que por cierto ya está aquí con nosotros, así que vamos a darle la bienvenida y a saludarla con el corazón. Hola, Oscar. Maestra Vero, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte otra vez. Bien, gracias. Buen día a todos. Bienvenidos a mis niños y a mis niñas que están en casa esperando la clase. Muy bien. Fíjate, Vero, que últimamente he estado algo aburrido por las tardes. A mí me gustaría jugar algo diferente a los videojuegos, porque ya me cansaron un poco. Y recuerdo que en preescolar, pues cantábamos rondas y retahilas y hacíamos juegos con las manos. Y no, ¿tú no te sabes de casualidad alguno de esos juegos, como los de antes, que eran buenísimos? Claro que sí. Yo me sé muchos juegos de esos y también se juegan ahora. Y es tiempo de que tú sigas practicando esos juegos para que te diviertas en casa. Me parece maravilloso. Pero antes de eso, quiero que nos pongamos nuestro gafete, porque recordemos que los niños siempre buscan el nombre de los que estamos participando. Eso es muy cierto. Y que se lo aprendan, porque si no, luego se les olvida nuestro nombre. Exactamente. Yo lo hago con mucho cuidado, porque no sé por qué, casi siempre me ando ensartando el alfiler y no es nada agradable, ¿verdad? Pero bueno, es un piquetito nada más. Pero por ejemplo, aquí como que está un poco más grueso y no lo puedo atravesar. Pero bueno, no importa. Mientras tú, síguenos diciendo. Bueno, adelante. Vamos a hacer un trabajo el día de hoy que se trata de un reto. Y tú quiero, quiero que tú me ayudes. Muy bien. ¿Sí? Sí, con mucho gusto. Traigo aquí una lista de palabras en las tarjetas donde vamos a encontrar palabras que riman. Pero ¿cuáles son esas palabras que riman? Te voy a dar algunas pistas. Las vimos en la clase anterior, que venían en una canción que decía, Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva, los pajarillos cantan, la luna se levanta. ¿Ya se acordaron? ¡Ah! ¡Excelente! Entonces, aquí, en este mazo de tarjetas, vamos a buscar palabras que riman. Y Oscar me va a ayudar a buscarlas junto con los niños que están en casa. Nuestros niños y nuestras niñas nos van a ayudar a encontrar esas palabras que riman para poder ver si caben en la canción, en la rima. Pues yo ya la tengo muy fácil porque todas las niñas y niños cuando me ayudan, la verdad es que lo hacen rapidísimo y entonces vamos a avanzar y aprender mucho. Bien. Una de las pistas es que las palabras son cortas. Son cortas. No son palabras largas, son cortas. Perfecto. A ver, voy mostrándolas a los niños. A ver, esta es la primera que tengo y es tarde. ¿Tarde qué les parece? ¿Es una palabra corta o es una palabra larga? Contemos rápidamente si les parece las letras que contiene. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Son cinco letras. Es corta. Es una palabra corta, ¿verdad? Así es. La siguiente es... Coraza. Coraza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es una palabra más larga. Es un poquito más larga, pero tampoco es muy larga. Esa la vamos a ir eliminando para quedarnos con aquellas que sí van... Que son cortas. Sí, que nos van a servir para el trabajo. De acuerdo. Cueva. Pues cueva también suena que es un poco más corta, ¿verdad? Así es. Son cinco. Muy bien, Raúl, otra vez. Ay, Raúl. Ah, pero este es otro Raúl. Es Raúl de Chilpancingo. Muy bien. Excelente. Cueva es una palabra corta. Perfecto. Y otra pista es que terminan en rima. Quiere decir que terminan igual. Ah. Por eso Coraza no podría ser tampoco. Pues no, tienes razón. Llovizna. Pues llovizna sí es una palabra larga, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa tampoco es... Esa la vamos a eliminar. Así es. Muy bien. Ay, perdón. Caverna. Caverna. Caverna también es una palabra larga, ¿verdad? Así es. Tiene muchas letras. Hoy no va a jugar caverna. Hoy no. En otra ocasión será. En otra ocasión. ¡Oh! Camarón. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. También es una palabra larga, así que este camarón se durmió y se lo lleva la corriente. Así es. Y si ustedes pueden observar, estas dos inician igual, pero dijimos que es una rima, por lo tanto debe estar el final igual. Y esta no lo tiene. No, no lo tiene. Así que esta está... Arde. Arde. Pero sí es una palabra corta. Así es. Por lo tanto, nos la vamos a quedar. Así es, porque son cortas. Llueva. Llueva. Pues llueva no es una palabra tan larga. Tampoco es tan cortita, pero rima, ¿verdad? Así es. ¡Ah! Excelente. ¿Les suena la canción? ¿Venían la canción? Sí, ya lo están recordando. ¡Ah! ¡Exacto! Alessandra se puso muy atenta y también dijo, sí, sí, esa, esa. Y tarde. Esta ya fue con la primera con la que comenzamos. Ajá, ajá. Entonces ya tenemos las palabras que van a participar en este juego. Excelente. Y vamos a observar que esas palabras sean las que vinieron en la canción anterior. A ver, la voy a cantar y Oscar va a detectar cuáles son esas palabras que aparecieron en la canción anterior. Muy bien. Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva, los pajarillos cantan, la luna se leo. ¡Ah! Ya las encontramos, ¿verdad? Sí. ¿Ya las encontraste? Ya, ya, ya. Pero es que no fui yo solo maestra, pero son ellas y ellos que están en casa que luego luego me van diciendo. Sí, porque miren, ya cuántas eliminamos y ahí las tenemos. Por lo tanto... Llueva es la primera. Porque comienza luego luego la canción. ¡Qué llueva, qué llueva! Y aquí está, llueva, que llueva. Muy bien, excelente. Entonces aquí tenemos llueva. Tenemos nuestra primera palabra. Así es. ¿Y qué sigue en la canción? La virgen de la cueva. Cueva. Llueva. Riman y vienen en la canción. Entonces, cueva es la otra palabra. Así es. Y aquí tenemos nuestras dos palabras que riman. Muy bien. Exacto. Excelente. Bueno, y tengo una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con las palabras tarde y arde? Porque de que riman, riman, ¿verdad? Pero ellas no vinieron en la canción anterior. Tienes toda la razón. ¿Qué te parece si ahora entonces inventamos una canción con estas dos palabras? Pero eso lo pueden hacer ustedes en casa con su familia o hablándole por teléfono a algún compañero o compañera. Claro. O tal vez las han escuchado ya en alguna canción. Puede ser, sí. Muy bien. Como estamos trabajando nuevamente con las rimas, vamos a ver un video del conejo que llegó a la luna. ¿Cómo crees que le habrá hecho ese conejo? ¿Cómo habrá llegado un conejo a la luna? ¿Ustedes ya lo imaginaron? Bueno, veamos. Vamos. Vamos a ver el video. La luna tiene que volver al cielo para seguir iluminando la noche. Y ha invitado a Artemio para que lo acompañe allá arriba a descubrir lo que hay en el espacio. Artemio se ha puesto tan contento que se le ha pasado corriendo de un lado para el otro lado, de un lado, de un lado, para el otro lado, Artemio. Calma, calma. Y Artemio está pensando, ¿cómo le harán para llegar hasta allá arriba? Porque la luna, ¿la luna no tiene una nave espacial? No. ¿Tal vez un cohete? No. ¿Un papalote? Menos. ¿Un carrito? No. ¿Un globo aerostático? No dudo. Artemio no sabe que la luna invitó a su amigo, el conejo, y lo llevará allá arriba. ¿El conejo? Para que nosotros podamos ir allá arriba con la luna, tenemos que aprendernos un conjuro y los voy a invitar a ustedes a que lo hagan con nosotros. Así es que donde estamos nos vamos a parar y repitan después de nosotros. Conejito, 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 saltarín, con un brinco, necesito, me saques de este jardín y saltamos. Ahora lo vamos a hacer muy, muy grave. Conejito, 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 saltarín, conejito, saltarín, con un brinco, necesito, me saques de este jardín. Conejito, 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 saltarín, con un brinco, necesito, me saques de este jardín y saltamos. Conejito, 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 Veloz el cielo traspasa El conejo que es travieso Martemio pronto lo abraza Para volar sin tropiezo Conejito, conejito Conejito, conejito, saltarín Conejito, conejito, conejito Conejito, conejito, conejito Conejito, conejito, conejito Y ahora vamos a brincar todos juntos Agachaditos Por un lado Para el otro lado Adelante Atrás Llegaron a la terraza Y la luna les dio un beso Para cenar en su casa Un postre de leche y queso Conejito, conejito Conejito, saltarín Con un brinco necesito Me saques de este jardín Conejito, conejito, conejito Conejito, saltarín Con un brinco necesito Me saques de este jardín Probamos otra vez Hacia atrás Adelante Para un lado A ver en un pie En el otro pie Conejito, 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 saltarín Con un brinco necesito Conejito, 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 saltarín Ya me la aprendí Excelente Porque ahorita la vamos a seguir cantando Y descubrieron Cómo la hizo el conejo Para llegar a la luna Pues así justamente ¿Verdad? Y si nosotras Y nosotros Queremos llegar a la luna Pues tenemos que Atrapar al conejo Agarrarnos muy bien Y de allí De un brinco Llegar hasta la luna Así es A mi me encantó la canción A mi también Así que Vamos a seguirla cantando Y aquí la traigo Lista Ah, perfecto La vamos a pegar en el pizarro Yo te ayudo si quieres Por favor Mientras yo explico a los niños Lo que vamos a hacer Muy bien Bien Tenemos ahí la canción Que acabamos de escuchar En el video Y Vamos a identificar Las rimas O en este caso Cómo va nuestra canción Para identificar Y poder hacer Algunos cambios Con algunas rimas nuevas Les traigo también Algunas palabras Que vamos a utilizar Para cambiar Pero antes Vamos a leer Nuestra canción Y dice A ver Ahí la tenemos Excelente Vamos a leer la canción Y ustedes Van a ir escuchando Las terminaciones Y vamos a identificar Las rimas Veloz Veloz El cielo traspasa El conejo Que es travieso Artemio Pronto La brasa Para volar Sin tropiezo Conejito 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 Saltarín Condombrín Conecesito Que me saques De este jardín Ay Qué bien Y entonces Aquí Cuáles fueron Las rimas Si tú identificaste Algunas palabras Que riman Vamos a ver Si coinciden Con las mías Vamos a escuchar Si puedes ir señalando Algunas palabras Yo las voy a decir Muy bien Tenemos ahí Si Traspasa Traspasa Está aquí Ajá Luego Travieso Travieso Es justamente también La última palabra Pero del siguiente renglón Así es Abraza Abraza Muy bien Tropiezo Tropiezo Conejito 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 Pero es la última Exacto Saltarín 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 Necesito 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 Y jardín 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 Muy bien Ahora vamos a identificar Esas palabras Que riman Por ejemplo Aquí Conejito Conecesito Saltarín Con jardín Y aquí tenemos Traspasa Ajá Con abraza Con abraza Y travieso Con tropiezo Estoy escuchando la voz Espera un momento Pablo Maricarmen Agustín Ah Y Rosario Nos dicen Falta nada más Un par de puntos Qué bien Pusieron Mucha atención Excelente Donde van A ver ya las demás Y los demás niños ya vieron Donde faltan los puntos A ver Vamos a ver Después Ajá Travieso A ver veloz el cielo Traspasa El conejo Que es travieso Exacto Muy bien Es una Ah no Hasta Al final de la estrofa Así es Se ponen al final de la estrofa Y aquí también Después de conejito Y terminen jardín Aquí va El punto Así es Pues esto Fue hecho A propósito Así es En recomendación Por la maestra Vero Para ver si las niñas Y los niños en casa Estaban atentas Porque Recuerden que todo lo que vean Hay que verificarlo En los textos que escribimos Para saber si está bien Y claro Imagínate como decíamos En la clase anterior Si vamos a hacer nuestra exposición Y nuestro cartel Tiene algún error Las demás personas Que están Viendo nuestra exposición Nos van a decir Ey 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 Ahí te falta un punto ¡Claro! Bueno Vamos a continuar Con las rimas Para ver Cómo nuestros niños Nos van a ayudar A modificar algunas palabras Y encontrar otras Que rimen Para aprender Nuestra canción nueva Eso está perfecto Y ahora yo me pregunto ¿Cómo llegarán entonces Esas participaciones De las niñas Y los niños Llegarán de nuevo En un cochecito Tal vez sea un tren O a lo mejor En un anudo O a lo mejor Nos trae una mariposa ¿Cómo llegarán? Que sea rápido Ya llegaron Ya llegaron Otra vez es el cochecito ¿Qué digo cochecito? Es que es el más veloz de todos Cabrazo ¿Verdad? Ay A ver Aquí tenemos la primera Aquí la tienes Bien ¿Me ayudas a leerlas por favor? Sí, con mucho gusto Que yo vaya mostrando las palabras Ah Me parece perfecto Y encontramos las rimas Bueno, voy a dejar entonces Por aquí a nuestro carrito Y le agradecemos al carrito Y a todos nuestros niños Y ahora sí Pancho de Quintana Roo nos dice lo siguiente Él sugiere la palabra orejón y camisón Ok, orejón Esas dos palabras riman porque terminan en on Excelente Y aquí las tenemos Orejón Y camisón Muy bien Y sí Terminan en on Muy bien La siguiente es de Fabián Que nos escribe desde el estado de Guerrero Saludos al estado de Guerrero Nos dice que no puede usar adormece Porque no tienes otra palabra que termine en se o mese Igual que adormece Sí, es cierto Solo tengo una Entonces esta no puede entrar en las rimas Muy bien, Fabián Pues muchas gracias también por esa observación Ahora Marisol desde Tabasco Saludos también a todo Tabasco Bueno, y no incluía Quintana Roo Así que saludos a Quintana Roo Y a toda la hermosa República Mexicana Marisol desde Tabasco nos dice Que ella sugiere que se utilice suspira con retira Y que estas palabras riman porque terminan en ira Tienes toda la razón Y aquí las tenemos Suspira, retira Por lo tanto también arrasa no entraría con la rima Esta la vamos a dejar por acá Y ahora sí vamos a acomodar nuestras rimas Perfecto A ver, ya tengo aquí Entonces Camisón y orejón Y las voy a pegar por acá Bueno ¿Sí o no? Pero vamos a acomodarlas en el canto ¿Te parece? Me parece perfecto Dice, veloza en el cielo Suspira El conejo que es Travieso A ¿Qué es? ¿Orejón? ¿Orejón? Ajá Muy bien Ya entendí Artemio pronto la retira Para volar sin ¿Camisón? Así es Ahora lo vamos a leer Y vamos a ver cómo quedó Y dice ¿Qué tal quedaron nuestras rimas nuevas? Estoy completamente maravillado ¿Saben por qué? Porque solamente de toda la estrofa Cambiaron cuatro palabras Ajá Pero el sentido que le da es completamente distinto Y lo que respetaste es que sigue rimando todo el tiempo Así es Y nuestros niños en casa nos ayudaron Exactamente Y lo hicieron muy bien Bueno Pero como vimos en el video Hubo varias versiones de esa canción Yo quiero que la cantemos para nuestros niños y nuestras niñas Toda completa Pero dándole un énfasis revolucionario ¿Revolucionario? ¿Cómo será? No lo sé tú Pero ya comienzo a imaginarme Pues Yo soy del norte Entonces ¿Todos vamos a ser del norte o algunos del sur de la república? De donde gusten Pero de forma revolucionaria Venga pues ¿Quieres empezar la primera? No, a ver Tú primero y ya de ahí yo me voy agarrando Ah Bien, vamos a poner atención porque se las voy a decir Muy bien Veloz el cielo suspira El conejo que es orejón Artemio pronto la retira Para volar sin camisón Muy bien Bien hecho soldadera Y ahora yo sigo con la siguiente estrofa o que? Adelante Conejito, conejito, conejito saltarín Con un brinco necesito que me saques de este jardín Sí pues Señor Vámonos a la revolución Eso Venga Y luego ¿Ya terminamos? Ya terminamos Ay me quedé con ganas de más porque además esto de la revolución La verdad es que es un tema que también me apasiona Claro, vamos a continuar con más rimas porque Oscar está bien encantado con esto Sí, 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 sí Sí señor Muy bien Vamos a ir a nuestro libro de lengua materna Muy bien Y lo vamos a abrir Pongan atención a que página En la página 59 59 59 59 59 Y aquí la tenemos Quiero que me ayudes a pegar los textos de la lectura porque la vamos a leer por favor Perfecto Mientras yo les explico a los niños que vamos a hacer Bien, tenemos nuestra lectura de los animales cantores Si recuerdan que cuando vemos el librito abierto quiere decir que vamos a leer cosas muy divertidas Ahorita vamos a leer la lectura ahí en el pizarrón para que ustedes vayan siguiéndola con su dedito y viéndola Recuerden que si tienen el libro lo pueden utilizar y si no aquí lo estamos viendo en pantalla ¿Esta también la voy a pegar? Por favor Muy bien Si quieres quitar la otra y poner aquella mucho mejor Perfecto, a ver Primero voy a pegarle estas cintas a esta otra y voy a retirar esta para darle más espacio Pero haciéndolo con mucho cuidado porque si no se puede romper ¿verdad? Así es O bueno la podemos dejar así colgando un ratito para que apresuremos un poco más el paso Porque ya tienen ganas de leer ¿verdad? Por supuesto, ya está listo Muy bien, entonces vamos a leer una muestrecita más bien de cómo se va a leer Y ustedes en casa van a identificar los animales que participan y las rimas Y entonces dice Los animales cantores Estaba la rana muy cerca del agua Cuando contenta se puso a cantar Vino la garza y la hizo callar Estaba la garza muy cerca del agua Cuando contenta se puso a cantar Vino la zorra y la hizo callar ¿Cuáles son esas palabras que riman? ¿Qué animales participaron en estas estrofas? A mí me suena rana, garza, muy bien Y zorra aquí también está ¿Y cuáles son esas palabras que riman? Recuerden que terminan igual Aquí fueron cantar y callar Muy bien Esta es la lectura que ustedes van a practicar en casa Y en la siguiente página que es la sesenta Ustedes van a escribir los animales que participan en la lectura En el orden que van apareciendo ¿Qué te parece? Me parece muy bien Excelente Pues esta fue nuestra clase de hoy Espero que se haya divertido Y hayan aprendido mucho más de las rimas Ya terminó Ya terminó Ay, yo me quedé con ganas de mucho, pero mucho más Bueno, pero la verdad es que Creo que todas las niñas y los niños Le agradecen mucho a la maestra Vero Porque fue una clase muy divertida Y además aprendimos mucho, ¿verdad? Así es Gracias, maestra Vero Para registrar su lectura en el pasaporte de lectura Eso es muy importante Perfecto Bueno, y ahora si te es posible Consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena Aprovecha también este momento para practicarla Por hoy hemos terminado con el tema Rima, canta, transforma y crea de la asignatura de lengua materna español de primer grado Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Continuamos ahora con inglés Nos vemos hasta la próxima Pero antes de irnos es momento de movernos Así que otra vez vamos a movernos Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados Y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo Vamos a empezar Vamos a empezar con este brazo Hacia adelante Ahora el otro brazo Hacia adelante Ahora hacia atrás Primero un brazo Primero un brazo Después el otro brazo Nos relajamos un poco Ahora vamos a estirar el cuello El cuello es de las partes más ricas para estirar Vamos a agarrarlo Y vamos hacia abajo Primero hacia el lado En donde está nuestro brazo Y nos estamos agarrando la cabeza Y luego hacia el centro Ahora cambiamos de brazo Y ahora hacia el centro Muy bien Ahora vamos a mover un poco el cuello Vamos a relajarlo Hacemos medios círculos Bueno, esta es la rutina de ejercicios de estiramientos que yo les puedo recomendar A mi me gusta mucho, lo disfruto mucho Y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio O simplemente para ir ganando flexibilidad día con día Atención, atención Información importante Durante estas semanas tendremos un nuevo espacio en donde aprenderemos a trabajar por proyectos Ponte atento los martes después de tu clase de educación física Y los viernes después de vida saludable Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2 Los puedes encontrar en la siguiente liga Aprende en Casa.cep.gov.mx La segunda liga Aprende en Casa 2 La segunda liga Aprende en Casa 2 La segunda liga